Se trató de involucrar también a los veteranos de aquí, a la Liga de Veteranos, para que pudieran armar su selección y hacer leyendas. ¿Por qué? Porque aquí hay muy buenos jugadores, algunos que jugaron en Liga Nacional y otros que no lograron llegar a Liga Nacional, pero la verdad que tuvieron gran relevancia en el fútbol, sobre todo aquí de Puerto Cortés, y que han sido muy buenos jugadores y han estado jugando en la Liga de Veteranos y lo han hecho muy bien. Entonces, darle la oportunidad a ellos también para que puedan tener esta oportunidad de poder jugar este tipo de partidos. Y bueno, jugadores reconocidos, algunos que ya nos confirmaron, como Marlon Peña, Carlos Oliva, Adalipuerto, Henry Enamorado, que son jugadores Wilmer Velázquez, que son jugadores que han destacado en Liga Nacional y en selecciones de Honduras. Entonces, y varios más de ellos que también nos confirmaron de que van a venir el Pescado Bonilla, para que sea un bonito evento, la verdad. Ya lo hicimos la vez anterior, la vez anterior incluso vinieron figuras de los campeones de ese platense 2001, y la verdad fue un muy bonito evento. Y hoy, bueno, las leyendas de veteranos de aquí, de Puerto Cortés, que va a ser también un muy bonito evento. Gran partido, grandes leyendas en el marco de la Feria Agostina de Puerto Cortés. Sí, así es. Va a ser un muy bonito evento, muy bonito evento, porque también involucraremos a los niños, a fútbol femenino también, que viene en crecimiento y que necesitamos que crezca. Entonces, van a haber también premios, eventos en la cual podrán participar la afición. Entonces, vamos a decirle a toda la gente de Puerto Cortés y a la gente que nos visita también, de los diferentes lugares de aquí de Honduras, de que se va a pasar un muy bonito día aquí en el estadio, en la cual se va a entregar premios. Entonces, los invitamos desde ya y que puedan estar en este evento.